Los emprendedores tienden a asesorarse por contadores que le manipulan un poco su sueldo. Emprenden, ¿no es cierto? Les empieza a ir bien y se empiezan a ser capaces de pagarse un sueldito mensual de un milloncito de pesos, un milloncito y medio. Pero el contador les dice, mire, saque esta plata por acá, pero le vamos a hacer un sueldo por el mínimo nomás, por 700 luquitas. Y resulta que, si ese es tu caso, yo te recomiendo que pagues un poquito más de impuesto, te pagues un palito y medio, un palito dos, de ahí para arriba. Hagas inteligencia tributaria y de retiros eventualmente, pero que seas capaz de demostrar. Porque si tú, por pagar un poquito menos de impuesto, que si no empiezas a sumar y restar, es casi insignificante lo que comienzas a pagar en extra de impuesto. Pero lo que ganas en capacidad de financiamiento es monstruoso. Es pasar de que no te den un crédito hipotecario a que te den un crédito hipotecario de 2.000 o 3.000 UF. Entonces, esa es la diferencia. Y una propiedad de 3.000 UF, ¿cuánto está la UF hoy día? 29.000. Ponle en 30.000, multiplicarlo por 3. Ya, porque 3 por 3 son... Ya pongamos en 100 millones de pesos. Entonces, una propiedad de 100 millones de pesos al 5% plus valía anual son 5 millones de pesos. Yo te garantizo que tú no pagas... Son 5 valitos de capitalización, de patrimonio. Por año que tengas tu propiedad, independiente que te la hayan pasado o no, porque tú la congelas, reservas la propiedad hoy día, la están construyendo, tú ya ganaste igual los 5%. Sí, pues, sí, pues, tal. Lo que pasa es que es plata que tú no ves esa plata, porque no te entró el bolsillo, pero hace parte de tu estado de situación. O te dicen, vaya, tú no te la han pasado todavía, por lo tanto, desde el punto de vista, no hace parte de tu estado de situación, pero tú podrías perfectamente... Pero es patrimonio, sí, pues. Es patrimonio. Es patrimonio porque subió el precio, o sea, el departamento que costaba a principios del año, que costaba 3.000 UF, va a costar 5 palitos más, ya no va a costar 100, va a costar 105. A fin de año. Así es, de 3.000 UF pasaba a 3.200 UF, no sé, por decir un... Y al año siguiente, 3.400, y al año siguiente, entonces así tu propiedad va creciendo.